¿Tiene tiempo trabajando en un empleo formal y no sabe en qué Afore están sus ahorros? Conocer esta información es importante ya que son las únicas instancias que pueden emitir estados de cuenta, constancias de saldo o detalles de los movimientos. Saberlo es muy sencillo. Puede llamar sin costo al Centro de Atención Telefónica SACTEL, ingresar al portal de Internet que aparece en pantalla o a través de la aplicación para dispositivos móviles Aforemóvil. Recuerde que para realizar la consulta debe tener a la mano el número de Seguridad Social o la CUR.